¿Se me escucha ya? Sí, se te escucha. Perfecto. Vaya mierda. Yo empezaba a ir... No sé, tío, no sé, pues... Ok, el micro, ¿sabes? Con sus rollos. Pero bueno, total, como vía mal el... Vía mal el juego, o bueno, el streaming, pues así a los que se les parase un poco... Vamos a tener que reiniciar el Dua Forma Chox, hijo. Sí, ya está. No sé, no sé, pues... A ver si entra el partido, invito a esta gente. También invítame a mí cuando eso. Sí, espérate que está preparándose para iniciar Rockerly, y ahí se ha quedado. Uy, últimamente me va muy bien el Steam y el ordenador y todo. ¡Es glorioso! Escríbeme por... del... del streaming. Ahí está, vale. Perfecto. Voy a escribirle, para que me inviten. Nuestro partido, más o menos, está taponando otros dos para jugar, ¿no? Sí, básicamente. Lo que hemos jugado es mierda. Ahí ha habido... Te invito, está dentro del juego, si no. Sí, vale. Para ponerme en espectador. ¿Se ha ido todo el mundo del streaming o qué? Me sale que no hay gente. Hablad si estáis por ahí. ¡Manifestaos, espíritus de laverno! Ahora mismo te confirmo. Eh, hay... Es verdad, no, parece que hay. Si alguien diga pene, aunque sea, no sé. ¡Pene! Yo he cogido el mando como si fuera a jugar. Si nada más que tengo que poner una cámara y... Y dejar que... Que la magia surja, ¿no? Me parece que estamos todos ya, ¿no? Creo que sí estamos todos ya. Preguntar. Vamos nosotros dos y... Ahora, ahora. Vale, pues vamos a darle. Bien, iba a buscar ranked. ¿Sabes o qué? Color, hostia. Pues ahora que lo dices, tengo que configurar... Color vosotros azul. Tengo que ponerles aquí los colorines a esta gente. Luego naranja... Otro último partido que jugamos que... No nos pudiste comentar. Nos pusimos los color que nos salió de lo mismísimo. Claro tío, sí. Es lo suyo. Ahí está. ¿Quién destaca ahora? Vale. ¿Harvard? En el equipo azul jugará Hayden de Boost. Y en el equipo naranja jugará Harvard. Vale, vale, vale. Va a ser un partido... Te digo que va a ser de los mejores partidos que se hayan jugado durante todo el torneo. En cuanto a nivel, ¿vale? No, ya solo que me han visto el primer partido de Hayden de Boost. Hostia. 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 Eh... Si lo pones en ninguno, puedes hacer la cámara libre. Si, pero no es lo mismo. No es seguimiento de bola, como antes. Vale, el otro fondo lo dejo ahí. ¿Qué más es? Hayden de Boost en el lado azul. Harvard en el naranja. La... La... La Kalanx. Casi se la lleva. ¿Cuál haces a los dos equipos? Más o menos. ¿Por qué no apostarías? Los de Harvard no los he visto en... En un momento, así que tampoco soy decirte. Pues... Me quedo con Hyda, así como apuesta prematura por haberlo visto ya. Vale, pues entonces yo apostaré por Harvard. Y apostaré a que... A que llegamos al tercer partido. Y habrá alguna prórroga. Ya es mucho... Mucho decir. Si, y seguramente hay prórrogas con 0-0. Ya verás. Se defienden bien. Los dos equipos son muy buenos defendiendo. Bueno, a ver, a ver. Que llega el primer gol y que ya... Cuidado. Cuidado. Madre mía. Tenta a taparle ahí el... ¿Qué ha sido? ZKN. Ah, no sé si es... Z... 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 ZKN, sí. Era el que atacaba. Ojo al centro de Mingueh... Sí. Oh, Minguehz ha hecho que Kaella led atrás. La ha utilizado, cuidado. Pero nada. Kaella no está atento, sí. Ah. He... Kaella, según lo que he visto antes... Las Weloringa, las tiene bien... Él entra ahí, casi. ¡Ojo! Vega que se ha llevado por delante a su primo hermano ZKN. ¡Uy! ¡Uy! ¡El palo! Pero, pero, pero... ¿Pero cómo ha fallado eso? ¡Ay, Dios mío! Vega, Dios mío. Va a funcionar el stream. Que no funciona. A mí me va bien. Está bien. Hay cinco. Sí, además ahora me dice que no estoy perdiendo paquetes. O sea que... Debería ir... Que se me está viendo mejor que antes. Finillo. A ver, Kalan va por la pared. Madre mía, eso va peligroso, pero... Está ahí. ZKN, atento. Ahí la despeja Kran es sin problema. La vuelve a meter ZKN. Vuelve a tocar. Cuidado. El centro ese era veneno puro, eh. Madre mía. El balón... Esos balones que se te dan en el palo son los peores. De los peores. Envenenados que caen... Desde... Desde el larguero. Esos son malísimos. Bajo Lord Kleiner, madre mía. Vale, creo que ninguno de los dos equipos está dispuesto a que el otro meta, eh. Yo te he dicho que... Íbamos a llegar a... A prórrogas de 0-0. Si... Que te crees. Chaval, aquí uno que entiende. Jajajaja. Oye, ya son... Ya son muchos partidos y cuando se encuentran dos equipos muy buenos volando... Eh... Cuesta mucho... Les cuesta mucho marcarse un gol porque son muy buenos defendiendo también. Si, se nota, se nota. A Nando ya le ha funcionado el F5. Es lo que pasa. Si... Si... Me encierra... Y luego vuelve a iniciarlo el F5 y la soluciona todo. Ojo, el balón ese... Bombia Ico... Madre mía. Se la ha comido con patatas ZKN. Ha dicho, venga, esta para mí. Chaval, que tengo hambre. Vale, pensaba que había sido un rebote de estos que los da sin querer, pero no. Se lo ha dado... Con veneno puro. Bueno, amigo de Calan es élite de la SL, ¿sabes? Saco. Ojo, ahí ha habido... Un fallo de comunicación. O lo han dejado ir. No hay nadie al... Al corte por parte de Harvard. El Kleiner la manda... Al otro campo. Ojo, ojo, ojo. Cuidado, cuidado, cuidado. Vaya despeje más malo. No, pero al final no lo aprovechó. A mí o los dos. A mí o los dos. A mí o los dos. Me han chocado. Madre. Y aún así han marcado, ¿eh? Y aún así lo han metido. Vale, parece que a ZKN se le ha quedado el mando sin pilas o algo. Problema. Problema muy grande. Pues para el segundo partido habrá que esperar, pero durante este partido tendrá que tirar de teclado, ratón o lo que pueda. Estas cosas hay que preverlas. No sé si se las habrá roto. Pero si dice que las pilas, posiblemente esté jugando con un mando de Xbox. Por eso me gustan los mandos con cables. Exactamente. Pesan menos y no te pasan estas cosas. Aquí el mando de la Play 3. Va con su cablecito y listo. Pues Harvard tiene un minuto. Bueno, menos de un minuto, 50 segundos para intentar empatar el primer partido. Ojo que Cranny marca tercero. Ah, uff. Calce el gol ya. Esto se pone un poco cuesta arriba. Un poco más todavía. Creo que ya estaba. Vaya pase pinzadito ahí de Kaelan contra la pared. Muy bueno. Y Cranny que simplemente ha empujado el balón. La ha rebañado. Vamos Harvard. Dice... Surferrock por Twitch. Tienen fans. Que al menos que tengan ahí gente que les anime. Se me cago en la hostia, no. Team Victus no tenía ningún fan. Esto me parece injusto, eh. Tampoco los TT no tenemos ningún fan. Somos nuestros propios fans. El problema es que todos somos hermanos. Pero parece que aquí nadie quiere ser nuestro hermano. Yo soy fan de DeepBatter, tío. Lo que hay. Hay ambos. DeepBatter fan número uno. Entonces yo... Ya no puedo ser fan de ningún otro. Bueno, quedan ya 5 segundos. Está jodido. Ah, ves el puto amo, dicen por aquí. A los DeepBatter les jugamos la semana pasada y... Ganar. Claro. Pues... 1-0. Primer partido para... Para Hiding de Boost. Sí. Pero no sé si... Si ya tiene el mando listo porque le ha dado a Ready. Eso, parece que sí. No sé. Voy a preguntar. Vale. Dicen que ya está Ready. A ver si con este segundo partido pueden hacerse con... Con la victoria y a ir al tercer partido. Que si no... Está muy corto. Tiene tiempo hasta las 11, hasta el... Hasta el vuestro, ¿no? Hasta el nuestro. Eso, os avisamos que a las 11 hay otro partido. Hmm, hmm. O sea, que a las 11 hay dos partidos a la vez, ¿no? No, está el vuestro y ya está, ¿no? Que avisa... Ah, vale, que avisa... Claro, aviso del vuestro. De que vayáis a jugar vosotros. Pero... Veis a la gente para que lo vea si quiere. No pasa nada, te perdono por el sueltazo. A mí me pasan muchas pezas. Ojo, que han salido todos una mica cagats, eh. Están todos un poco ahí al expectativo a ver qué pasa. Nadie se quiere arriesgar. Otros que nos quieren que les metan, otros que... La mía, caceta. Ay, Crani, que ha ido a entrar y le ha rebotado. Y al final se ha quedado un buen balón, eh. Ojo. Sí. Y ni uno se aciertan a despejar y ni otros a rematarlo. Ojo, saca el Orkainen como ha podido ahí. El balón para la porquería, madre mía. Eso es gol. Madre mía. Ten si la que se ha sacado, la que se ha sacado. Por favor. Kaelan ahí. La que hace entrar a Vega. Creo que así... La manda a los de Harvards. Nada ahí de culo. Un poco ortopedicada. La ZKN, pues... ZKN. ZKN la manda... Por ahí. Está bien Minguez en defensa. Pero ha rechazado bien el balón. Caerá en centra. Kleiner despeja. Vega que recoge el rechate. Uy, Vega. Uy, Vega el rebote. Sí. Ha estado ya a puntito a puntito de aprovecharse para manacar el primero o segundo partido. Es que hace ZKN la puede centrar. La centra. La fiesta muy bien. Uy, que ha hecho ahí Lord Kleiner. Es que el centro venía más fuerte de lo normal. Y Kleiner la esperaba más flojita. De todas formas esperaba creo que el rebote. Uy, Sessi. No sé. Ha dado ahí, casi en el tejado. Sessi. Uy. No sé. Minguez para los amigos. A ver. Que Minguez es el que se va a trabajar a Francia en unos días. Así que le deseamos el telestreaming lo mejor en su aventura. Siempre. País de la baguette. Los huazan. Huazan. Ojo a Kaelan. Casi, casi. No pueden salir todas bien siempre, eh. Lo bueno que seas con la... Volando, vamos. No salen bien siempre. Aunque sea... Ojo, ojo. Pues se ha quedado buena tarde, eh. Madre mía. Pero espeja. Ven a la espeja ya de una vez. Pero nada, es que... Presionados. Los de Harvard. Me siente muy mal cuando el equipo rival te está presionado todo el rato. No te dejan hacer nada y... ¡Buah! Y sabes que un error tuyo puede resultar fatal. Si un mal despeje, un vuelo... Que te deje volando en el aire mucho rato... Claro, pero fatal. No te dejes a tu equipo. Vale, y sobre todo en ese momento en el que vais dos, en un... Valle de comunicación, ahí es. En ese bala. Es... Es bueno para... Para Jaime de Boost. ¡Oh! ¡Al larguero otra vez! Se ha revuelto como... Como gato panza arriba intentando dar a esa bola. Bienvenido William Bale. Espero que... Te mola el Rocket League y te apuntes... Si no estás apuntado al próximo torneo de... De Rocket League de media vida. ¡Ojo! ¡Oh! ¿Qué hace Minguez? ¿Cómo ha fallado eso, tío? Si solo tenía que empujarla. Pero... Tenía que empujarla en su propia portería. No, Minguez. Te hablo de Minguez. Ya, 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 ya. Tefer te ha dicho que este partido es nuestro, gente. Animando a Harvard. Madre mía. ¡Uy, Madrid! ¡Uy, Madrid! Te digo que está teniendo muy mala suerte Harvard de cara a portería. Al otro día le salió todo. Marcaron nueve goles. Nueve goles. Creo que fue contra el partido... Contra no sin mi defraud. Vale. Uy, Madrid. No, no tengo vara muy claro. Palón no sé a dónde va, pero va muy mal. ¿Quién en el centro? Ya ha llegado alguien a acertar el remate porque tela. El centro es bueno, Cranny lo falla. Este es el partido que se va a ir a 0-0 a la proga que tú decías. Sí, sí. Te va a decir todo un gol. Eso es lo peor. Joque Kleiner no lo tiene tan claro, eh. A este partido... Bueno, cuidado. Cuidado. Estamos hablando muy pronto. Si alguien despeje eso, por favor. Es que no sé si te ha fijado lo que ha hecho Kaelan. Pon la cámara de Kaelan y mira lo que ha hecho. Ha dicho, el balón este es bueno. Adiós, portero. Y que mi compañero la remate fácil. Joder. Se llama tácticas. Pues con ese movimiento... Me parece que Jain de Busta acaba de ganar el partido. Posiblemente. Me han ido los dos al rebote para que... A lo mejor posible. Pero Lord Kleiner no se quiera rendir, eh. No, pero ya eso se queda... Uy, uy, cuidado. Cuidado. Todavía no ha caído la bola. Y aquí en Rocket League hay... Ahí ya ha tocado el balón suelo y nada. Qué gran jugada de Kaelan en ese gol. Despejando al portero, dejando la portería completamente libre. Eso en fútbol no se puede hacer, pero te imaginas. Ve, llega Messi con el balón y coge Suárez y dice... Vente conmigo, Kylos Navas, que te voy a llevar ahí a... Te voy a enseñar lo que hay en la esquina. Pues... Que es demasiado bestia. Merecido... Merecido la victoria. GG a los dos equipos. Harvard se va a lose el bracket. Creo que va a la ronda 5 directamente. Solo tendría que jugar un par de partidos para volver a estar en la gran final. Y... Sinceramente te digo que creo... Hay muy buenos equipos, pero puede que esta sea la final anticipada y vuelva a ser la final. Si los dos equipos siguen ganando. Es decir, bueno... Harvard ya está en la final. Final. Esta era la final de Winners, ya está en la final final. Ahora, depende de... De Harvard. Los que ya están en la final son Heading the Boost. Heading the Boost, sí, perdón. Heading the Boost. Final, final y... Y Harvard tienen que darle caña ahí al loser bracket. Ha sido un buen partido. Me pregunta Kleiner si pueden jugar algún partido de losers. No pueden todavía, no tienen rival. Está complicado el loser bracket. Ha habido ahí un tapón bastante, pero bueno. Esto se va a empezar ahora a remover. Nosotros jugamos a las 11. No sé si después tenemos otro... A lo mejor podemos jugar otro partido. O... Y si no, pues... Eso lo tenemos que mirar ahora en Telegram. Miramos a ver si... Si luego a las 11 jugáis solo un partido. Podéis jugar también un partido y luego el ganador de vuestro partido contra el siguiente que os esté esperando. Y así vamos avanzando y a ver si podemos terminar el torneo... El segundo torneo el domingo como planeamos para empezar ya el tercer torneo cuanto antes. Ya deberíamos ir empezando, en mi caso, a aceptar inscripciones. Así que si hay alguien que nos está viendo que le apetezca que tenga equipo de Rocket League y quiera participar... Solo tiene que entrar en media vida, buscar los torneos de Rocket League y apuntarse. Y también os recuerdo, eso, que esta noche el equipo de Red Eagle juega a las 11. Partido de ronda 4 de Lucer Brackets. Y si hay suerte también... Vamos a contar retratados. No a contar retratados, no a contar quién jugamos. Pues te lo digo enseguida. Te lo digo enseguida. A los retratados ayer... Grinders, Tetesnanos. Y el que gane de vosotros juega contra Noshimi Defru. A ver, nos enfrentamos. Peligro, nos tiene ganas. Pues eso, chavales. Esta noche a las 11 más os volveremos a avisar por todos lados, por Telegram, media vida, etc. Supongo que los que jueguen el partido serán spam también. Y nos vemos luego. Y espero que os haya gustado también los comentarios de Sergio Red Eagle. Cualquier cosa, decirlo por aquí o... Gracias a Galen y que Galen me lo comunique. Pues eso, nos vemos esta noche. Hasta luego. Chao.